Tremendo bochorno, asqueroso, el que se está viviendo en el FEDA, en el Fondo para el Desarrollo Agropecuario. Se están produciendo cancelaciones masivas. Hay un desorden en el FEDA, un desorden mayúsculo. Y es que la lista de cancelados trasciende a más de 135. Y se supo que el director del FEDA, Edmilio Galván, tiene otra lista de más de 100 para cancelarlos como perros el próximo mes. Esas cancelaciones contradicen las disposiciones del presidente Luis Abinadero. Al parecer este loco viejo que vemos en pantalla, utilizo el término loco viejo porque ustedes recuerdan que una vez estaba borracho como un perro en un vehículo y trascendió a las redes sociales en un vehículo bebiendo romo, boceando, todo un escándalo. Y él al parecer está fuera de control, desequilibrado y está cancelando gente en el FEDA diestra y siniestra. 138 canceló en estos días y se estila que para el próximo se va a cancelar 100 más. Es decir, que serían por todos 238. 238 perremeístas que se mataron en la campaña para que él siguiera en la papa. Para que él siga comiendo bien, viajando y disfrutando los viáticos, desgustando lo que es el poder. El presidente Luis Abinadero tiene que poner un ejemplo con el director del FED, Emilio Galván. Es un funcionario tóxico que le hace daño a su gestión. 138 personas, dirigentes cancelados y amenaza con cancelar 100 más el mes próximo. Urge el presidente sustituir a este personero y colocar a una persona que le duela el gobierno y que le duela el partido revolucionario moderno. Porque el daño lo está haciendo. El que está haciendo daño, está haciendo daño. Amigas y amigos. Y es mucho.